Hoy tenemos un accesorio que va a triplicar tu productividad Hablamos del Quincy P2 Pro Vamos con el video Y aquí lo tenemos, como pueden ver Vamos a contar con dos pantallas de 13.3 pulgadas a Full HD Como pueden ver, a 60 Hz frecuencia de actualización Y con un contraste de proyección de 1000 a 1 Esto quiere decir que el blanco más brillante es mil veces más brillante Que el negro más oscuro Ahora, vamos a retirarlo de su cajita Ahora sí Muy bien presentado, como ustedes pueden ver Y aquí está el producto No es muy pesado, 3.2 libras Ahí ahorita les voy a dar las especificaciones, como les mencioné Y vamos a tener acá que se incluye el manual Ojo, hay que descargar un software Que una vez que ustedes conectan este accesorio automáticamente va a aparecer en pantalla Lo descargan y de esta forma vamos a poder trabajar Una de las ventajas es que está desarrollado para, en este caso, para el procesador de las Mac Esto quiere decir que simplemente vamos a necesitar un cable USB tipo C Para poder operar las dos pantallas Y eso es una de las ventajas Porque los anteriores que yo he tenido la oportunidad de probar Necesitas dos cables para poder trabajar O sea, cada cable para cada pantalla Y eso te ocupa también tus puertos USB tipo C en tu laptop Entonces, acá tenemos otro cable USB tipo C por ambos lados Al igual que este de acá, como pueden ver Y vamos a tener también acá un cable USB tipo C por un lado Y USB tipo A por el otro En caso de que quieran trabajar, por ejemplo, ya sea con alguna laptop Que por ahí no tenga USB tipo C Pues van a poder utilizar este accesorio Y a la vez vamos a tener acá un estuche Que nos va a permitir transportar de manera Ya un poco, proteger las pantallas En caso de que ustedes lo quieran llevar a un viaje Y quieren ser más productivos Pues van a poderlo llevar en este estuche Para proteger las pantallas Y lo que voy a hacer es simplemente Acá vamos a quedarnos con este cable USB tipo C Con el manual Y quiero mostrarles algunos detalles Porque la verdad que es interesante ver Que este producto para poderlo colocar es muy sencillo Y eso se lo voy a mostrar a continuación Pero lo que vamos a tener en la parte superior Es un botón el cual nos va a permitir deslizar la base En donde ustedes van a colocar este accesorio En la pantalla de tu laptop Y ajustar a la medida Puede ser hasta una pantalla de 17 pulgadas Ahí se la están ajustando Dependiendo del tamaño Ahí ustedes lo ajustan Y vamos a tener acá botones Ya sea para poder también modificar La configuración de la pantalla O sea contraste brillante Esto lo vamos a poder manejar por medio de estos botones Tenemos acá el botón de prendido apagado En la parte inferior Nos vamos a encontrar con una ranura Pero una tarjeta micro SD Eso también es otro de los detalles Que no vemos en otros accesorios similares Tenemos una entrada O un puerto USB tipo C Para poderlo conectar a la Mac por ejemplo Y tenemos acá un puerto PD Que prácticamente lo que hace es Ayudarnos a poder cargar de manera rápida Nuestra laptop En caso de que ustedes conecten El cable que va a la pared Su cargador de su laptop Lo pueden conectar directamente acá Y va a poder cargar Porque tiene soporte PD Entonces eso también es otra de las ventajas Que vamos a tener con este producto Entonces lo que quiero Es darles a ustedes ahora Las especificaciones Y ahí vamos a mostrarles Cómo colocarlo en la laptop Dentro de las especificaciones Primero vamos a ver Que es un producto Que está muy bien desarrollado Se ve de calidad Se siente robusto Y eso también es algo positivo Vamos a tener acá dos pantallas Tecnología IPS Son pantallas de 13.3 pulgadas Resolución 1920x1080 Trabajan a 60 Hz Como les comenté Vamos a ver Que este producto Puede trabajar con Mac Windows Android Chrome Linux Eso también es otra de las ventajas Ahora Este producto Ha pasado un test El cual han estado Abriendo y cerrando Las pantallas Hasta 10.000 veces Lo cual nos puede dar Aproximadamente unos 5 años De uso Su peso es de 3.63 libras Otra ventaja Como les mencioné Es que Este accesorio Está hecho O digamos Que trabaja perfectamente Con el procesador M1 de Apple Permitiendo de que Con un solo cable Podamos utilizar Un solo puerto En la Mac Y poder proyectar Las dos pantallas O poder utilizar Tres pantallas Prácticamente La que viene con la Mac Junto con estas dos Algo que usualmente No lo vemos En este tipo de productos Sino que tenemos que utilizar Dos cables USB Y eso hace que No tengamos Otro puerto Para poder utilizar Entonces Eso también Considero que Es una de las ventajas Con este accesorio Vamos a tener También un puerto PD Que va a permitir De que Si ustedes tienen Su cable Con el conector A la pared Para poder cargar Su laptop Y por ahí No tienen Otra ventaja Para poder cargar Pues vamos a poderlo Conectar directamente A este accesorio Y va a poder cargar De manera rápida Si tienes soporte Tu laptop De carga rápida Lo va a poder hacer Por medio De este accesorio Entonces como pueden ver Hay buena cantidad De puntos positivos Por respecto a ello Algo que me había olvidado Es retirar La laminita Eso lo vamos a hacer En el momento De colocar Las dos pantallas Que eso vamos a hacerlo A continuación La instalación Como dije Es bien sencillo Lo primero que vamos a hacer Es Apretar este botón Para ampliar La base En donde vamos a colocar La pantalla Lo que vamos a hacer En este caso Es abrir La laptop Por la pantalla Y ahí ajustarla A la medida Luego lo que hacemos Es retirar Pero vamos a sacar Esta laminita Vamos a hacerlo ahorita Uno Vamos con la otra Dos Entonces Desplegamos Las pantallas Lo que hacemos También es colocar El cable USB tipo C Lo colocan En el puerto USB tipo C Y acá vamos a tener Un pequeño stamp Ojo Esto es importante Porque esto va a permitir También mantener La pantalla En la posición Ustedes van a tener Acá Diferentes medidas Y para ajustar Simplemente lo que hacen Es darle Vuelta A la rueda Que vamos a tener acá Y eso es todo Luego de ello Lo que vamos a hacer Es abrir la pantalla Y ya estamos listos Entonces esto acá Ustedes lo pueden regular A la medida Que consideran Que es la adecuada Para ustedes Y finalmente Lo que hacemos Es colocar Este cable USB tipo C Directamente A la pantalla Y lo que va a hacer Es prender Ahí está P2 Pro Y eso es todo Como yo ya descargué Un software Como dije Hay un software Y ya está Listo Como hay un software Que ni más Ustedes conectan Las dos Digamos la pantalla O este accesorio Va a aparecer ahí Lo que hacen Es descargar el software Y eso es todo Para que pueda trabajar Con un solo cable En esta Mac Entonces realmente Es increíble Porque acá ustedes Van a tener Tres pantallas De 13 puntos En este caso 13.3 pulgadas Para poder Trabajar Con diferentes aplicaciones Para poder ingresar A la configuración De cada pantalla Lo vamos a hacer De manera independiente El botón superior Derecho Es para la pantalla Derecha El izquierdo Para la pantalla De izquierda Y al ingresar A la configuración Vamos a poder Modificar ya sea La brillantez Contraste Por último También lo que es El lenguaje Si quieren resetear Nuevamente las pantallas En fin O sea Ingresar a la configuración Que como les digo Lo vamos a poder hacer Independiente Con cada una De estas pantallas Ok Lo he estado utilizando Hasta me he cortado El pelo Vean ustedes Todo el periodo Que me está tomando Este video Pero el punto Es el siguiente Ahí ustedes Están viendo Ya algunas Imágenes En este caso Video En donde Les muestro He estado utilizándolo Por ejemplo Con la Mac Con el procesador M1 Pro Y como dije La ventaja Que vamos a tener Es que vamos a poder Utilizar un solo cable Para poder Usar las dos pantallas O sea No vamos a requerir De conectar A dos puertos USB Tipo C Eso para mi Es una ventaja Luego vamos a ver Que también lo hice En una laptop Con Windows Estamos hablando De la laptop De Honor Y ahí vamos a tener Que conectarlo Utilizando el puerto USB tipo C Por un lado Y el puerto USB tipo A Por el otro Y lo he conectado En ambos lados Y podemos utilizar También las dos pantallas Lo hice con Un dispositivo Con Android Y en este caso Vamos a ver Que vamos a tener Que descargar Una aplicación En el caso Windows No descarguen Ni una aplicación En el caso De Android Si vamos a tener Que descargar Una aplicación A tu dispositivo móvil Para que pueda Uno utilizar Las pantallas Y hacer el espejo El mirror Y ahí ustedes pueden ver De que Vamos a notar De que Hay una pequeña Diferencia En cuanto a lo que Estamos viendo En el dispositivo móvil Con las pantallas O el monitor Pero eso es algo Normal que vamos a ver En este tipo De dispositivos Pero si O sea Vamos a poder Utilizar Ya sea Mac Ya sea Laptop Con Windows Android Si tienen Chrome También O Linux Van a poder utilizar Este producto Ya para finalizar Como les comenté Considero que este producto Se ve sólido Y de buena calidad Tenemos dos pantallas De 13.3 pulgadas Eso para mi Es una ventaja Vamos a ver De que trabajan A 1080 60 Hz De frecuencia de actualización Vamos a tener Dentro ya De este accesorio Un botón Que va a permitir Ampliar Para que de esta forma Se pueda acomodar Sin ningún problema A una pantalla Hasta 17 pulgadas Tenemos acá Tres botones Que nos va a permitir Poder ya sea Aprender y apagar Las pantallas Como también Poder irnos A la configuración De cada pantalla De manera independiente Y cambiar Ciertas áreas Ya sea La brillantez Ya sea El contraste Entre otras cosas más Vamos a ver Que tenemos En la parte posterior Un puerto USB Tipo C Para poder conectarse Directamente A la Mac Por medio De un solo cable Que considero Esa es una ventaja Sobre todo Para los que tienen Una Mac Con el procesador M1 en adelante Y vamos a tener También Otro cable O perdón Otra entrada USB Tipo C También PD Que va a permitir Poder utilizar Ese puerto Para poder mantener Con carga Tu laptop Entonces Eso también Es otra ventaja Tenemos una ranura Para una tarjeta Micro SD Trabaja muy bien Ustedes Si no tienen Por ahí acceso A colocar una tarjeta Micro SD Lo colocan En la parte posterior De este En la parte inferior De este accesorio Automáticamente Va a aparecer En pantalla Y ustedes van a poder Descargar los archivos O colocar archivos Si desean A esa tarjeta SD Entonces Hay un montón De puntos positivos Que podría Que podemos mencionar Acá Como han visto Para poder Cerrarlo También es muy sencillo O sea Lo único que tienen que hacer Es simplemente Cerrar Luego Agarrar esta partecita De atrás Que es la Que va a mantener La pantalla A la altura Que ustedes quieren Luego lo que hacemos Es colocar las pantallas Y listo Ojo No se olviden De apretar este botón Para poder apagar Las pantallas Y ya estamos Entonces Considero que Eso hay Y luego apretamos Este botoncito ¿No? Para deslizar Cerramos Y ya estamos listos Entonces Eso para mi Es una ventaja Lo otro que vamos a poder Hacer Es en caso De que ustedes Estén en una reunión Y tal vez Quieren mostrarles A otras personas Lo que ustedes Tienen en pantalla Lo van a poder hacer Van a poder colocar Este accesorio En un extremo Ustedes están trabajando En su computadora Y estarían mostrando A dos lados de la mesa Por ejemplo Lo que ustedes tienen En su computadora Y de esta forma Poder explicar Lo que quieren Entonces Esa también Es otra de las Opciones que vamos a tener De uso De el P2 Pro Y este sería El videito De el día de hoy Altamente recomendable El Quincy P2 Pro Sobre todo Si quieren ustedes Mejorar su productividad Que mejor Con dos pantallas Extra De 13.3 pulgadas A Full HD Y voy a dejar Los enlaces Ya saben En la descripción En caso que ustedes Estén interesados Si es que la compañía Tiene algún descuento Todo lo voy a dejar Ya saben En la descripción Si les ha gustado Este videito Como no les va a gustar A mi me ha encantado No se olviden Delito para arriba No se olviden De suscribirse Al canal Mi nombre es José De Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Chao